guerreros de esta dimensión se ven en otra línea temporal vivieron en paz y vivieron sus descendientes recibe una amenaza por parte de este ejército el líder de organización logra viajar entre líneas de tiempo causando cambios en la historia de este mundo así es como la batalla de tangiro y los demás pasaría a ser acorralados por nuevas amenazas en otro lugar seiya y sus amigos sabían de las nuevas amenazas luchando junto al gremio de magos superhéroes de marvel y ds logrando separarse en equipos para así ir enfrentando a las nuevas amenazas bien todos recibieron un entrenamiento especial y lograron evolucionar sus habilidades unos de los poderos villanos que atacaría era la fusión de un con entidades cósmicas que se vio afectada en otra realidad bruce banner no pudo controlar al monstruo verde de su interior logrando perder el control y así causar un peligro cósmico seiya se encontró en un día normal junto con todos sus amigos y nuevos conocidos que conoció junto a la amistad que formó con los saiyajines vio a una criatura verde de aspecto aterrador pero con sabiduría muy diferente a la del hulk de que seiya conoció gracias al hablar con el capitán américa iron man entre otros héroes de la tierra de ese mundo hulk estaba atacando a galaxias y planetas pero quería jugar un rato con un humano que vio en su mente los recuerdos de su mundo que tu mundo se fusionó con esta dimensión piensas que los humanos aprenderán de sus errores seiya le contesta mi deber es proteger la tierra del mal mi deber es proteger athena hulk responde así que tienes un fuerte sentido de la justicia y el deber hay seres humanos que cometen cosas muy malas seiya le responde pues esos humanos deberán pagar sus actos malvados tú no eres quien para destruir el multiverso iniciando un combate para la impresión de seiya el rival tenía una fuerte regeneración que por más que lo golpeaba este se regeneraba hulk cósmico lo atacaba con su poderosa fuerza bruta combinado con energía lo cual seiya gracias a su nueva armadura aguantaba los golpes hulk almacenare más poder suficiente para acabar con tu amigo el caballero de geminis seiya logra ser arrojado contra unas montañas y golpea contra la barrera de protección que pusieron contra posibles daños que pudiera tener la tierra las batallas eran tan grandes que parecían millones de bombas atómicas por lo que los todos los juntaron sus poderes para así crear barreras que aguanten seiya de pegaso estaba subiendo su poder para lanzar sus meteoros de pegaso mientras seiya aumentaba sus cosmos para así lanzar su técnica meteoros de pegaso hacia este enemigo hulk cósmico cargaba una enorme masa de energía para borrar del mapa a seiya los demás sentían el cosmos de seiya y sentían el cosmos de hulk wis le avisa telepáticamente que si eran derrotados por esa energía no podrían ser revividos lo cual alarmo más la situación mientras sus compañeros van a respaldar a seiya seiya lanza su meteoroso de pegaso choca con la masa de energía de hulk chocando un poder con el otro estando en empate pero hulk cósmico incrementaba más su poder logrando tomar la delantera en el choque de poderes los demás meteoros no le hacían nada hulk seiya será capaz de derrotar a hulk cósmico morirá en batalla espera al próximo capítulo para saberlo y